La Biblia en un año, día 269 Esther capítulo 1 La gran fiesta del rey Azuero Azuero, el rey de Persia, gobernaba sobre 127 provincias, que se extendían desde la India hasta Etiopía, y la capital de su reino se llamaba Susa. En el tercer año de su reinado, Azuero organizó una gran fiesta para todos los funcionarios y líderes del país. También invitó a los jefes de los ejércitos de Persia y Media, y a las autoridades y gobernadores de las provincias. Durante seis meses, el rey les estuvo mostrando las riquezas que poseía y les hizo ver cuán grande y poderoso era su reino. Después, ordenó que se preparara otra fiesta para todos los que vivían en Susa, desde el más importante hasta el menos importante. La fiesta se realizó en los jardines del palacio y duró siete días. Entre las columnas de mármol se colgaron cortinas de hilo blanco y azul, sujetadas con cuerdas de color púrpura y argollas de plata. Pusieron muebles de oro y plata y un piso de mármol blanco y negro, con incrustaciones de piedras preciosas. Se sirvió una gran cantidad de vino, pues el rey era muy generoso. Las copas en las que se sirvió el vino eran de oro, y cada una con un diseño original. Sin embargo, el rey ordenó a los sirvientes que no obligaran a nadie a beber, sino que cada persona bebiera lo que quisiera. Por su parte, la reina Basti ofreció en el palacio del rey Azuero una fiesta para las mujeres de los invitados. La reina Basti desobedece al rey. Al séptimo día de la fiesta, el rey estaba muy alegre, pues había bebido vino. Entonces llamó a siete hombres de su confianza, Meumán, Vistá, Arboná, Victá, Abactá, Setar y Carcás, y les ordenó que fueran a buscar a la reina Basti. Les dijo que ella debía venir luciendo la corona de reina, para que la gente y los príncipes pudieran ver su belleza, pues era muy hermosa. Pero ella no quiso obedecer la orden del rey. Al saber esto, el rey se puso furioso, y les preguntó a los especialistas de la ley qué debía hacer. Era su costumbre pedir consejo a los que conocían bien la ley, y los que más lo ayudaban en esto eran Carcéná, Setar, Admatá, Tarsis, Merez, Mercená y Memucán. Estos siete hombres eran jefes de Persia y Media, que tenían puestos importantes en el gobierno del país. Así que el rey les preguntó, la reina Basti ha desobedecido mis órdenes. De acuerdo con la ley, ¿qué debemos hacer con ella? Entonces Memucán le respondió al rey y a los demás consejeros, la reina Basti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los jefes y a toda la población. Cuando las mujeres de Persia y Media se enteren de lo que ha hecho la reina, tampoco respetarán a sus esposos. Hoy mismo les dirán a sus esposos lo que hizo la reina, y vamos a tener muchos problemas. Si le parece bien a su majestad, ordene que Basti ya no siga siendo la reina, y que esa orden sea una ley para los de Persia y Media, para que nadie pueda cambiar su decisión. Además, elija usted otra reina que sea mejor que ella. Cuando se conozca la orden de su majestad en todo este gran reino, todas las mujeres respetarán a sus esposos, sean ricos o pobres. Al rey y a todos los consejeros les agradó este consejo. Entonces el rey envió cartas a todas las provincias del país. Las cartas fueron escritas en el idioma de cada provincia y dejaban claro que el esposo era el jefe de la familia y que en la casa se debía hablar su idioma. Azuero busca una nueva reina. Esther capítulo 2. Más tarde, cuando al rey Azuero se le pasó el ojo, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de lo que se había ordenado contra ella. Entonces los consejeros le dijeron al rey, su majestad debe nombrar asistentes en todas las provincias del país para que busquen jóvenes hermosas y solteras. Estas jóvenes deberán ser llevadas a la casa de las mujeres en su palacio. Allí estarán bajo el cuidado de Engay, su hombre de confianza a cargo de las mujeres para que les dé un tratamiento de belleza. Entonces su majestad elegirá a la joven que más le guste y la nombrará reina en lugar de Basti. Esto agradó al rey y así lo hizo. Esther llega al palacio. En Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo, hijo de Jair, nieto de Simí y bisniato de Quis. Era uno de los prisioneros que Naucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado de Jerusalén junto con el rey Joaquín de Judá. Mardoqueo había criado a una prima suya llamada Esther porque era huérfana. Cuando murieron sus padres, Mardoqueo la adoptó como hija propia. Esther era muy hermosa y elegante. Cuando se conoció la orden dada por el rey, muchas jóvenes fueron llevadas al palacio y quedaron al cuidado de Engay. Entre ellas estaba Esther. Engay se fijó en ella y le agradó tanto que enseguida ordenó que se le dieran cremas de belleza y comida especial. También le ordenó a siete de las mejores muchachas del palacio que atendieran a Esther y que le dieran una de las mejores habitaciones en la casa de las mujeres. Esther no decía de qué pueblo ni de qué raza era ella porque Mardoqueo le había pedido que no se lo dijera a nadie. Todos los días Mardoqueo iba y venía por el patio de la casa de las mujeres para ver si Esther estaba bien y cómo la trataban. Las mujeres debían presentarse por turno ante el rey, pero antes de hacerlo se debían someter a un tratamiento de belleza durante doce meses. Pues esa era la costumbre. Los primeros seis meses debían untarse aceite de mirra en sus cuerpos y el resto del tiempo ponerse perfumes y cremas. A cada joven que se presentaba ante el rey en el palacio se le permitía vestir la ropa y las joyas que ella escogiera en la casa de las mujeres. Cada joven se iba al palacio el atardecer y a la mañana siguiente se retiraba a otra sección de la casa de las mujeres, la cual estaba a cargo de Sasgaz, otro hombre de confianza del rey. Solo volvía a presentarse ante el rey si él lo deseaba y la mandaba llamar por nombre. Esther es elegida reina. El padre de Esther se llamaba Abiail y fue tío de Mardoqueo. Esther se había ganado el aprecio de todos en el palacio y cuando le llegó el turno de presentarse ante el rey fue vestida con la ropa que Engay le aconsejó ponerse. Era el mes de Tebed, del séptimo año del reinado de Azuero. Al rey Azuero le gustó Esther más que todas las otras jóvenes y la trató mejor que a todas las mujeres. Así que le colocó la corona sobre su cabeza y la nombró reina en lugar de Basti. Después el rey hizo una gran fiesta para Esther. A esa fiesta invitó a todos los funcionarios y colaboradores de su reino. También rebajó los impuestos y repartió excelentes regalos dignos de un rey. Mardoqueo descubre un plan para matar al rey. Esther obedecía a Mardoqueo desde niña y aún continuaba haciéndolo. Nadie sabía de qué familia ni de qué raza era ella porque Mardoqueo le había ordenado no decirlo. Un día, mientras las jóvenes se reunían en la otra sección de la casa de las mujeres, Mardoqueo se sentó a la entrada del palacio real y escuchó hablar a dos oficiales del rey que vigilaban la entrada del palacio. Eran Bictán y Teres que estaban muy enojados con el rey y hacían planes para matarlo. Al oír esto, Mardoqueo fue a decírselo a la reina Esther y ella se lo dijo al rey. El rey mandó investigar el asunto y cuando se comprobó que era cierto, ordenó que esos dos hombres fueran ahorcados. Esto fue anotado en presencia del rey en el libro de la historia del país. Mardoqueo y Amán. Esther capítulo 3. Tiempo después, el rey Azuero nombró jefe de gobierno a Amán, hijo de Amedata, que era descendiente de Agag. Además, el rey ordenó que todos sus sirvientes se arrodillaran e inclinaran su cabeza ante Amán en señal de respeto. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni inclinaba su cabeza. Así que los sirvientes del palacio le preguntaron por qué no obedecía la orden del rey. Varias veces le hicieron la misma pregunta, pero él no les hacía caso. Después de unos días, los sirvientes se lo contaron a Amán. Quería ver si Mardoqueo se atrevía a decirle lo que ya les había dicho a ellos, es decir, que no obedecía esa orden porque era judío. Cuando Amán se enteró de que Mardoqueo no se arrodillaba ni inclinaba su cabeza ante él, se enfureció. Y al saber que Mardoqueo era judío, decidió castigarlo a él y destruir a todos los judíos que vivían en el reino de Azuero. Amán convence al rey. Azuero ya tenía 12 años de reinar. En el mes de Abid de ese año, Amán echó suertes para saber en qué fecha debía llevar a cabo su plan. Y le salió el mes de Adar. Entonces Amán le dijo al rey Azuero, Majestad, en su reino vive gente de otra raza. Se los encuentra uno por todos lados. Tienen leyes diferentes y no obedecen las órdenes de su majestad. No es conveniente dejarlos vivir en el reino. Si a su majestad le parece bien y ordena que sean destruidos, yo daré 330 mil kilos de plata a los administradores del tesoro del reino. El rey se quitó de su mano el anillo con el sello real, se lo dio a Amán, el enemigo de los judíos, y le dijo, Puedes quedarte con tu dinero. Haz con esa gente lo que te parezca, la orden para destruir a los judíos. El día 13 del mes de Abid, el rey llamó a sus secretarios para que escribieran las órdenes de Amán y las enviaran a sus asistentes, a los gobernadores de todas las provincias y a todos los jefes del país. Estos documentos fueron enviados a cada provincia y pueblo del reino en el idioma que entendían, y debidamente firmados y sellados por el rey Azuero. En ellos se ordenaba que el día 13 del mes de Adar se destruyera por completo al pueblo judío. Ese día se mataría a todos los judíos, tanto jóvenes como ancianos, mujeres y niños, y además se les quitarían sus pertenencias. Este decreto fue dado a conocer por todas las provincias y pueblos del reino, y se hicieron varias copias para que la gente se preparara para aquel día. Ese mismo decreto se publicó enseguida en Susa. Los mensajeros salieron rápidamente con el documento y la noticia dejó confundidos a todos en la ciudad. El rey por su parte se sentó a beber con Amán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.